Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy es Spartan Técnico y hoy estamos un día más en Hardcore Oh yeah, estamos en el tercer episodio y bueno, en el anterior dejamos con un montón de hierro y un poquito de oro Haciendose abajo y bueno, abajo es allí Bueno, lo que hice fue la armadura completa de hierro, que era la pechera y tal Me ha sobrado esto y un poquito de oro, ya que había hecho todo esto de aquí Si no me equivoco, sí, hice todo esto, mira, he usado el pico nuevo, pero bueno, no pasa nada Y bueno, estaba subiendo y me he dado cuenta que es de noche Y que tengo, bueno, oía un slime, oía un zombie, araña, de todo, vale Así que he grabado esto por si acaso muero, espero que no Pero maldito cabru... cabrocete de las narices Vamos a ver si encontramos algo por aquí Esto por aquí, no debemos de estar muy altos, no me gusta nada, ahí está Vale Por lo que veo, no hay nada aquí, estoy encima, estoy al lado de un árbol, así que Uff, 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 no, 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 no Corre, Spartan, corre Por tu life Por tu life al nether, rápido Uff, en serio, ya he conseguido una cosa de slime, vaya rapidez, ¿no? Vale, por aquí no veo nada, así que estoy más o menos seguro Me viene una araña, vamos a matarla fácilmente, ahí estamos Y tenemos cuerda, dos de cuerda Bueno, vamos a intentar matar algo más de araña, ya sabéis, para las flechas Aunque bueno, ya os digo que... Para largo, perdón, ya os digo, pero bueno Que apenas teniendo flechas no sirve prácticamente de nada Ahora mismo me trollaría bastante un mini zombie, ya que son bastante molestos de matar No son difíciles, son molestos Pero bueno, pues nada, yo creo que esto está más o menos libre Está ahí el esqueleto sufriendo un poco... Haciendo un poquito así de suicidio, ¿no? Ven aquí Ahí estamos, un poquito de flechas Y perfecto, vamos a ver si puedo dormir Y yo creo que en este episodio podemos hacer dos cosas Seguir con el nether, o sea, de minería y tal O ir al nether y explorar un poquito Como todavía llevamos dos minutos Y esto pasa súper rápido Los episodios, ya sabéis Os voy a matar a este Vamos a ir al nether, ¿vale? Vamos a ir a ver dónde salimos del nether Hay un montón de slimes No sé si me vendría útil Hombre, yo creo que estaría bien Estoy pensando que si llego al dragon Podría ponerlo en la base Y cuando suba por la torre a reventarla Uy, exactamente Como poner un bloque, ¿no? Estaría bastante divertido ¿Cuántos tengo? 12, bueno, ya tengo de sobra Pero bueno, para no andar ravilando por ahí Vamos a intentar matar a alguno más Estos meten unas tolinas bastante guapas Así que hay que tener bastante cuidado Bien Por lo que veo Estoy ya full hierro Puedo tener un Ah, no puedo tener Ah, por dos no puedo tener en serio O sea, por uno no puedo tener Un arco Maldita sea Maldita sea, Mike Pues no lo sé Por cierto, otra cosita que No sé si os habréis dado cuenta Es que el segundo episodio de Hardcore No tiene edición, ¿vale? Y es que, bueno Veo que muchos youtubers Que suben Minecraft En algunos vídeos Yo que sé, como Survival Etcétera, etcétera Sí que meten edición En noticias Y cosas así, ¿no? Música de fondo Cortes, etcétera Pero En estos vídeos En los que Por ejemplo yo Que apenas tengo tiempo No sé si Realmente merece la pena Un poquito de edición Es decir Un poquito de música Etcétera, etcétera En el primero Sí que lo he hecho En el segundo No Así que, pues bueno Según el tiempo que vaya teniendo Lo iré metiendo O no Y parece que salgo Un Nether Bastante bueno Bastante, bastante bueno Sí señor, chicos Muy, muy bueno Por cierto Vamos a tapar Que no traje el mechero Mierda No traje el mechero Por cierto Hay mucho lag No sé si lo estaréis notando Pero hay muchísimo lag No Y estoy jodido Oh yeah Bueno chicos Hasta aquí se ha acabado No Es broma He traído hierro Pero esto es bastante peligroso Sobre todo Es peligroso porque No traje flint ¿Verdad? No, vale Tengo hierro Esto no me preocupa para nada Traje hierro Bien Vamos a conseguir un poquito de De grava Y vamos a encenderlo Vale Y hay lava Que no me interesa Hay un montón de Wither Skeletons Fuera del castillo Pero tampoco me mola nada Y me están bombardeando Esto es una cosita De Minecraft de consolas Que lo noto muchísimo Que hay un montón Un montón de gas Por cierto Este es un nether Súper raro Uff Súper, súper raro Necesito un poquito de grava Chicos Estoy viendo que hay un montón De cuarzo Está bastante guay Pero necesito Grava Grava o meterme En el En la nether 4 Que sería Una cosa positiva Uff 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 Ah ¿En serio? Vale Pues Regresemos Madre mía Vaya sitio Para Para poner ahí las cosas La grava Madre de Dios Vamos a ver si conseguimos un poquito Parece que no tengo suerte La he conseguido antes Del tirón Uy Uy, uy, uy Estoy despistado No se nota que estoy un poquito Despistado Bueno, no pasa nada chicos Vamos a conseguir esto Y puf Veo aquí Salseo del bueno, ¿no? Vamos a ver si consigo un poco de flim Por suerte soy un chico previsor Y no he dejado las cosas dentro O sea, más bien que previsor Despistado Pero bueno Vamos a ver si consigo Esto de una maldita vez No traje una pala Pero bueno Pasa absolutamente nada Y oye Puede que encontramos Diamantes En lo que viene siendo la fortaleza También puedes encontrar mechero Pero En fin No se Bien, vamos a coger la comidita Y yo creo que No se si regresar Porque como están tan mal Lo de los TP En serio ¿Qué haces aquí, tío? Muere Muere Bueno, son huesetes Me ha dado error Al subir el vídeo Esto me pasa últimamente mucho Y es que mi conexión Últimamente va como el culo Al ser por wifi Pero bueno Ya Ya ¡Ay no! Maldita sea Maldita sea Oye, estoy Haciendo esto de aquí ¡Uy! Casi mato al otro gas ¿Lo habéis visto? Casi mato un gas Con Con la bola del otro Vale, vamos a regresar Y vamos a organizarnos un poquito ¿Vale? Vale Salimos en el mismo sitio Esto me gusta Me gusta Me gusta salir al mismo sitio Y vamos a dejar algunas cosas ¿Vale? Sé que realmente ¿Para qué las dejas? Si mueres Pierdes Pero bueno Vamos a dejarlas Por si acaso ¿Vale? Mira, tenía una pala No pasa nada Vamos a cogerla ¿Vale? Vamos a cogerla Por si acaso Y voy a necesitar bloques Hombre Madera no es el mejor bloque La verdad Pero bueno Vamos a llevarlo Por si acaso Y vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿Vale? Chicos Si morimos Quedan 7 minutos Aproximadamente de episodio Así que Vamos a ver Lo que podemos hacer Necesitamos meternos En la fortaleza ¿Vale? Es lo fundamental Meternos a fortaleza Para que los Gastardos No nos molesten Un poco peligroso Meterse así de cabeza Pero bueno Bien Estamos dentro Estamos dentro de una fortaleza Veo ahí la Nether War Y yo digo Me había dado la sensación De oír otro Vale Ahí está Vale Encuentra un cofre Que viene de perlas Vamos a matar este Muere Ahí estamos Vamos a coger esto Y vamos a coger Una Dos Y tres ¿Vale? Vamos a pillar todo lo demás Yo creo que con esto de sobra Hay otro cofre Hay otro cofre No es una seta Vale Bien chicos Pues nada Esto viene perfecto Hemos conseguido nuestros materiales Aunque bueno Voy a poner una mesa de crafteo aquí Para saber que he subido por ahí Y ¡Uh! Me ha golpeado Vale No me ha disparado Ahí estamos Bien Tenemos Glowstone No nos sirve prácticamente de nada Vale Nada Un poquito de esto Así que Ahí rompete Perfecto Vamos a ver que hay Uff Otro Vale Sin miedo eh chicos Vale Aquí hay otro Y nos ha Tracado un Un Blaze Vale Está por aquí fuera Vale Perfecto Obsidiana Oh yeah Obsidiana Realmente Viene muy bien Aunque realmente vendría mejor 4 de obsidiana Ya que Bueno pues así no tendríamos que Que ir a por 3 diamantes obligatoriamente Y con uno ya estaría ¿No? Para conseguir la mesita de encantamientos Uff Vale Vale Aquí hay otro Cuidadito eh chicos Parece que está gilipollado Pero En serio No me lo creo No me lo creo chicos Una Wither Skeleton O sea una cabelavera de Wither Que buena Madre mía Madre mía ¿Cuántos he matado? 2 3 4 Y ya me han dado una calavera No 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 Uff Vale Perfecto La salida está por ahí Vamos a investigar esta zona de aquí Aunque parecía que no hubiera nada No No tiene pinta de que haya nada Así que vamos a subir Vamos a ver que hay Hola Hasta luego Vale Vamos a matar los Blaze Son importantísimos Sobre todo para esto Y ahí tenemos nuestra primera barrita Oh yeah Bien Tenemos una A tope Hostia de la leche Cuidadito Cuidadito Pedrín Que hay un montón Vale Hay un montón de Wither Skeleton Eh Cubriendo este cofre Así que va a ser un cofre Super 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 importante Fuera de aquí Vale Me ha dado Así que hay que tener cuidado Estoy en una situación bastante comprometida Este está haciendo el Brick Dance Así que nada Vamos a tirarlo Vamos a esperar Cuanto queda Queda bastante Nos está atacando Así que vamos a correr A por el cofre Uff Vale Nada Nada importante Bueno una armadura de caballo Que está bastante interesante Y aquí está el segundo cofre Vale Nada Bien Vamos a coger una Porque bueno Vamos a coger dos Por si acaso Ya tenemos una montura Uff Otro Vale 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 Ya sé por qué yo estaba Cubriendo tanto Vale 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 Así me gusta Chicos Así me gusta Jolines Madre mía Un montón de cosas Super guays En estos cuatro cofres Que hemos encontrado Justos Uno Dos Tres Y cuatro Si no me equivoco Madre mía Tres o cuatro Si señor Bien Pues regresemos por aquí Que aquí no hay nada Es cierto Y bueno Vamos a intentar matar más Blaze Sé que uno En este episodio Ya es suficiente Cuidado que viene uno No nos despistemos como antes Parece que el despistado es él Ah Maldita sea Odio que me golpeen Me cago en la leche Vale Aquí hay más Vale 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 Bien Así me gusta Vamos a conseguir un poquito más Que siempre viene genial Y otro cofre Vale Aquí hay dos Así que nada Aquí hay basurilla Y un poquito de oro Que sí que lo cogeré El oro ¿Vale? Tal que así Madre mía Que bien El skill este El Y vale Veo otro cofre Oye Parece ser que esto está Muy muy guay Además que hemos conseguido Es una calavera Súper rápido Y hay que tener en cuenta La armadura también Bien Bien Vamos a ver si conseguimos diamantes Si encontramos diamantes Ya sería el colmo Del tercer episodio Oh yeah Chicos Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Chicos Esto está Que lo peta Madre mía ¿Cuántos? Tres diamantes O sea Podríamos hacernos La mesa de encantamientos Y Una espada Sí señor Chicos Prácticamente esto está Muy 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 finalizado Hemos conseguido ya Además Seis de obsidiana Sí señor Madre mía Chicos Esto está On fire Vale Nuestra misión Súper importante Que hay que hacer ahora Bueno Yo que iría a investigar Pero ahora aquí está Todo lo que necesito Solo nos O sea Solo necesitaremos esto Barritas de blaze Y que no nos maten ¿De acuerdo? Que no nos maten Es un Uh La leche Nos tienen aquí preparado Una trampa bastante Mortal No te acerques Zombie Vale Necesitamos matar Al blaze Que está por ahí Escondido Y tenemos Otro Cuatro De obsidiana Sí señor Chicos Esto es la leche No nos la vamos a jugar No queremos que nos quemen Además Y vamos a ver Si encontramos blaze Vale Realmente No os voy a mentir Lo único que necesitamos Son blaze Matar unos cuantos blaze Que nos den barritas Para no tener que volver Al nether Madre mía Que suerte estamos teniendo Chicos Es increíble Dios Estoy súper emocionado Hemos conseguido Tres diamantazos Sí señor Vale Lo único que bueno Hubiera molado Que nos hubieran dado otro Vale 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 Ojito 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 Chicos Estamos a tres corazones No queremos que nos quemen Hay que tener mucha precaución Precocción Madre mía Esto se está Se está volviendo Muy complicado Cuidado que nos vienen Cuidado que nos vienen Está allí Vale Está en plan No voy a venir Tú no vengas Vale 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 Menudo final de episodio Que estamos llevando Madre de Dios Cuanta maldita tensión Vamos a matar a este caballero Ven aquí Así me gusta Perfecto Y bueno chicos Vamos a intentar regresar Con todo esto que tenemos Es espectacular Todo lo que tenemos Sí señor Fantástico 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 En trece minutos Hemos investigado Lo que viene siendo Todo el nether Y madre mía Bueno Todo el nether Toda la fortaleza Hemos conseguido Tres barritas Ojito Que tres barritas Son seis ojitos Vale Que vienen de perlas Vamos a Sí Sé que no debería Pero Lo necesito Vale Necesito saber Sí No No tengo tanta suerte Vale Aquí ya he estado Y bueno chicos Lo único que nos quedaría Sería volver Y el próximo episodio Intentar conseguir Todas las barritas Que tenemos Además de poder Encantarnos Sí señor Porque Bueno Todavía queda una zona Bastante larga Interesante Y bueno chicos Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí No vamos a regresar Madre de Dios ¿Por dónde he vuelto? Vale Creo que es por unas escaleras De aquí Vamos a regresar En el próximo episodio Para que tengáis aquí Un poquito de tensión Aunque bueno La salida está ahí Y no está muy lejos Así que nada chicos Si os ha gustado Este pedazo de episodio Podéis dejar un like Suscribiros Y compartirlo Con vuestros amigos Soy Spartan Y hasta la próxima Chao chao Yuhuu